¿Qué siente cada vez que sale de ahí delante de los chicos? Y la alegría inmensa de siempre y a través de treinta y pico de años que hago esto, imagínate cada vez que voy a salir a trabajar al ring, estoy acá adentro como un león enjaulado, porque voy para allá, vengo para acá, que presto atención a una cosa, presto atención a la otra y voy a mirar la lucha y entonces también me emociono de los otros que están arriba, porque sé lo que están haciendo, que después lo tengo que hacer yo. Entonces todo es una emoción que tenés de todo esto que es un espectáculo de la lucha. Bueno, ahora acá en la luz, ¿qué proyectos hay de pasar adelante? Acá el proyecto de la luz era ayudar a Pupi Zanetti con el comedor que tiene ahí para los chicos y el colegio, que necesita de ayuda y es fantástico lo que van a hacer ellos ahí. O sea, la obra es muy buena, muy importante. Todo lo que se le pueda dar una mano a nosotros, se le puede dar una mano, no, una, dos, cinco manos le podemos dar. Todo lo que se pueda, porque realmente es buenísimo eso. Hay que ver los chicos, lo que son ahí adentro, cómo se manejan. Todos esos chicos enseñan la educación. Son chicos chiquitos que los sacan de la casa a las siete de la mañana, los traen ahí y no los llevan hasta las cinco de la tarde. Y ahora les van a agregar el día sábado porque los quieren tener eso también. Porque se van a sentir ahí los chicos mucho mejor que a veces en la casa con un maltrato que les cuentan a los padres, que uno no sabe los padres, cómo están ellos, qué educación ha tenido eso. Porque acá es la base de todo si no te educás. Entonces, querido, esto es un mundo perdible si no nos educamos. Bueno, muchísimas gracias el árbitro. ¿Su nombre? William Boo. Bueno, William. No, no, no. El nombre mío es Héctor Oscar Brea. Arias William Boo. Bueno, cada día interpreta el mismo papel de dirigir las peleas. ¿Qué sienten cada día? Estoy más viejo. Otra. Es como un imán esto. Es peor que un imán. O sea, el sábado de la mañana me caí. Creo que tengo un dedo roto del pie. Tengo un dolor terrible. Y arriba arriba me moví tranquilamente y sin ningún problema. O sea, lo debo acá adentro. Bueno, ¿tu nombre? Bueno, ¿el nombre? Bueno, ¿qué le decís a los chicos? A los chicos, a los pequeños. A los chicos, a los pequeños, a los pequeños, a los pequeños. O sea, que él viene por la fundación, ¿cómo se llama? El jugador de fútbol, Gianetti. Que lo invitaron y vino a colaborar. En eso se presta de cualquier lado. Es igual que yo. Bueno, ¿el papel de él es que es bueno o malo? Clarísimo. Peor que William Boo. ¿A dónde, a dónde? No, no, no. No, no, no. Ya mi que me interesa, ya mi que me interesa, ya mi que me interesa